8 de cada 10 personas sufren algún tipo de insuficiencia venosa. Las arañitas, las várices y la sensación de pesadez y cansancio se generan cuando las válvulas de las venas no cierran correctamente, la circulación se invierte y la sangre se acumula en las piernas. Presentamos CBP Flevo, el primer flebotónico de venta libre en la Argentina. Sus comprimidos masticables con acción antiinflamatoria protegen el sistema venoso devolviéndoles la correcta circulación a las venas en solo 8 semanas. Recupera la salud de tus piernas con CBP Flevo.